Estamos de regreso. Esta música me gustó hoy. A mí igual me encanta el baile pascuense. ¿Ale gusta? Me encanta. Pero tengo que aprender, no sé, no sé mucho. El hombre preciso, el hombre indicado es el invitado que viene a continuación, ¿no? Tenemos un gran invitado hoy día y se llama Camilo Rappu. Bienvenido. ¿Qué hablando, por favor? ¿Qué hablando, cómo está todas? Hola. Bienvenido a nuestro canal. Presidente de la comunidad Mau Genua. ¿Lo pronuncié bien? Sí. ¿Lo dije bien? Era para nosotros un conflicto poder pronunciar la comunidad, porque, honestamente, ¿qué significa Manu Genua? Es dirigir nuestra tierra, llevar nuestra tierra a un futuro mejor. Qué lindo el significado. Bonito. Precioso. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, cuéntanos un poco de tu historia. Tú estás a cargo de una importante agrupación. Por favor, oriéntanos un poquito en tu trabajo. Bueno, la comunidad indígena Mau Genua nace de una demanda histórica del pueblo Rappu Nui. Lo voy a tratar de resumir. Sí, por favor. Desde que llegó, hace 1772, cuando llegaron los occidentales a mi isla, cuando llegó Jacobo Rogge, el que le puso Isla de Pascua, que era un holandés. Cuando él llegó y descubrió la isla, para el mundo fue como haber descubierto un oasis en medio del desierto, porque en el medio de todo el océano descubrieron una isla. Entonces, cuando llegaron los occidentales y pusieron en el mapa que estaba esa isla, todos los navegantes empezaron a llegar a la isla. Y eso trajo hartas complejidades a mi pueblo. Desde que él llegó fue el comienzo del fin de mi cultura, porque al llegar los occidentales llegaron enfermedades, también hubo saqueos, hubo violaciones, se sacaba madera y muchas cosas que pasaron durante 150 años, hasta que se hizo la soberanía con Chile, en el año 1888. En ese momento, al pasar a ser parte del pueblo de Chile, Rapanui ahí pudo recién empezar a formarse. Entonces, en ese tiempo, tuvo 150 años que hubo mucha esclavitud y pasaron por un periodo muy malo. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser parte de Chile, fue parte de Chile la tierra. Pero no los Rapanui. Los Rapanui, nosotros pasamos a ser chilenos en el año 1966, hace poco. Entonces, y en ese proceso, a mi pueblo, la Armada de Chile tomó a todo mi pueblo, juntó en una isla, con una especie de gueto que se llama Hanganoá. Y nos sacaron de nuestro territorio. Y de ahí, estuvieron ingleses administrando la isla, estuvieron la Armada, estuvo mucha organización hasta que terminó con CONA, que administraron el 42% de la isla. Y una demanda de mi pueblo siempre fue poder volver al lugar original al cual nosotros pertenecíamos. Y por eso, durante mucho tiempo, mis tíos estuvieron reclamando, pero no usaron el camino correcto. Y por eso se creó esta organización, para poder pedirle al Estado que nos entregue la administración de ese territorio ancestral. Porque es un derecho y porque nosotros como Rapanui, quienes lo pueden cuidar mejor que nosotros mismos. Y por eso se creó esta organización, para administrar nuestro territorio ancestral. Y me eligieron a mí como presidente porque yo fui el que desarrolló el proyecto, el que lo hizo. Y bueno, dentro de ese proyecto hay muchos objetivos. Uno, por ejemplo, es poder vincular al pueblo Rapanui con su territorio ancestral, del cual en algún momento, como les conté, lo sacaron. Otro objetivo era poder cuidar nuestro patrimonio y en eso hemos estado trabajando todo este tiempo. Ahora, bastante completa la labor que tú realizas ahora, ¿cómo se siente ser Rapanui, profesional empresario y además liderar un proyecto vinculado con el rescate de la historia y la cultura de la isla? Bueno, yo me siento orgulloso de ser Rapanui, orgulloso de mi pueblo, orgulloso de mi cultura, orgulloso de mi gente, de la historia, del patrimonio y que, para mí, qué honor más grande que estar trabajando para nuestros ancestros. En mi pueblo siempre estuvo muy vinculado el tema de las energías entre nosotros hoy y con nuestros ancestros que pasaron por la isla. De ahí viene el Moai, el significado del Moai. El Moai, en Rapanui, significa arín ahora tatutupuna, que en traducción son las caras vivas de nuestros ancestros. Es la conexión de nosotros hoy con nuestros antepasados. Y yo tengo la responsabilidad hoy día de cuidar nuestros Moai. Hay más de 940 en la isla y más de 25.000 vestigios arqueológicos que hoy día nuestra prioridad es cuidarlos para que otras futuras generaciones puedan conocerlos. Hoy día ustedes están solicitando el regreso de estos Moais a la isla y mucha gente a lo mejor no entiende qué son los Moais para ustedes y qué representa, pero un poquito más extenso. El Moai, en mi cultura, es una especie de conexión, como les decía, donde se crea una energía. El Moai tiene todo un proceso de construcción. Dura siete lunas, son siete meses. ¿Siete meses? Siete meses, desde que se construye en el volcán hasta que se transporta hasta arriba del agua. Y cuando se ponen los ojos, abajo representa a un ancestro que falleció. Representa a una persona de la familia que falleció y se hacía como para honrarlo en el punto. Sí, para honrarlo. En su memoria. En su memoria, pero más que eso. Aparte de honrarlo, cuando se le ponían los ojos, la energía de él, su espíritu, tomaba al Moai. Y en ese momento se creaba una conexión, una conexión entre el pueblo que estamos hoy día con ese antepasado y la naturaleza. Que lo que se buscaba en los templos era llegar a un objetivo común. Es algo complejo de explicar, pero es como, por ejemplo, la conexión de nosotros con la energía de la naturaleza. Por ejemplo, cuando ustedes ven como los pescados, cuando los cardumen, cuando los van a comer, todos los pescados van juntos a un lugar. No se arrancan todos en forma, ¿por qué? Pero hay un objetivo común que los mueve. El mismo tema de los lobos, que por qué el lobo, los mantivos están adelante, por qué el líder está allá. No, le enseñaron. Es algo que va en la naturaleza. Eso es algo que nosotros se trataba de hacer en ese momento, es de todo el pueblo Rapanul, pensar en un objetivo, en un bien y conectarse con los Moai y así poder conectarse con la parte espiritual y la naturaleza. Y de esa manera poder tener, por ejemplo, si necesitábamos verduras, necesitábamos peces, toda esa energía se transportaba a la naturaleza y ahí se nos entregaba por medio de ese ancestro lo que nosotros necesitábamos. Es un poco complejo de explicar, pero es una energía humana. O sea, pero en el fondo para ustedes ese Moai que está en Viña del Mar o en Inglaterra es la memoria de un ancestro específico que es importante para ustedes. Sí, es parte de nuestro, y tenía una función, que era crear esta energía, esta energía espiritual para lograr objetivos, objetivos como los que les decía. Por eso Moai, la traducción de Moai significa para que haya. Oita, hablando del Moai de Viña del Mar, siempre tenía la duda, ese Moai fue robado, fue regalado. ¿Qué pasó con ese Moai? ¿Se lo chorearon? ¿Qué ocurrió? Se lo chorearon. Claro, o sea, es una duda que siempre he tenido. Bueno, ¿cómo puedo decirte? Ambas cosas. Ambas cosas, un poquito de ambas. Todas las anteriores. Ese Moai, la historia del Moai del año... Y te pregunto un porteño, por si es que ha sucedido al paraíso. Se sacó de un lugar que se llama Ponema Kiji, lo sacó la Armada, lo sacó de allá y se lo regaló aquí al Museo Fon. Hay un grupo de ahí que se llama Amigos de Isla de Pascua y ellos lo regalaron al Museo. Por eso digo, de la isla fue robado y después aquí... Fue sacado sin permiso, sin nada. Sí, sí, y lo sacó la Armada en el año 1952 y lo regaló acá. El tema es que para nosotros los Moai, hay 19 alrededor del mundo y hay 5 que están aquí en Chile. Tiene un valor espiritual, como yo le explicaba. Aquí hay un tema espiritual que es muy importante para nosotros como pueblo. Y dice Moai, representa un ancestro. Y lo que nosotros queremos es que vuelva al lugar para el cual fue construido. Hecho, claro. Y así igual que ese, todos los que están en todo el mundo, la idea es poder rescatarlos. Imagínense, en la isla hay 25.000 vestigios arqueológicos y en el mundo hay 40.000 vestigios arqueológicos. Y eso, los Moai también son parte de nuestra familia, parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Entonces, pero el valor más grande es el valor espiritual. Por eso queremos que vuelva. Nosotros podemos hacer uno más grande si quieren y devolverlo. No hay problema. Claro, otro, una réplica. Podemos hacer otro porque el valor acá es como una pieza arqueológica. Pero para nosotros es un valor espiritual. Es esa piedra, es ese Moai que se talló. Ahí se hizo el esfuerzo, ahí está la energía. Y eso es lo que queremos que vuelva a nuestra isla. Claro, ustedes no pueden tener réplicas, digamos. Los otros sí. Sí, porque aquí pueden tener réplicas. Le hacemos cinco, sí. Ahora, en el mes de junio, habían solicitado cambiar el nombre de Isla de Pascua a Rapanui. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué están en...? El nombre de Isla de Pascua, no es porque el tema es desbonito, sino que es por la historia. Cuando el nombre de Isla de Pascua está relacionado con ese periodo oscuro de esclavitud, en donde llegaban los navegantes, sacaban esclavos y todo lo que se hizo en ese periodo. Y es un nombre que lo puso un externo, un holandés. ¿Un nombre foráneo? Un foráneo. Entonces, nuestro nombre original puesto por nuestro pueblo es Rapanui, por el cual nosotros nos sentimos identificados. Es Rapanui. Y yo igual estoy muy contento que aquí hayan tomado esa iniciativa y muy feliz, porque también representa un reconocimiento de nuestro nombre original. Es como a los mapuches que le digan a Rucano. Su nombre original es Mapuche. Y eso es un reconocimiento igual a nuestro pueblo. Y a nosotros nos orgullece harto y que vaya todo bien y que esté aprobado en el Congreso. Pero ¿cómo ves que te lo presentaste recién en el mes de junio? ¿Cómo ves que puede avanzar? ¿Hay disposición de las autoridades o sentiste un poco de rechazo? No, yo sentí, era como, de hecho muchos diputados, sobre todo el que estaba a cargo, el Neopaldo Brutia, decían, es obvio, o sea, es como obvio. Y eso se demostró en la Cámara de Diputados que fue aprobado por la mayoría. Ahora faltan las otras cámaras, pero yo creo que va en buen camino. Estoy muy contento de eso. Qué lindo, me gusta ver que el gobierno se alinea con el pueblo Rapa Nui. Por fin. Sí, por fin, por fin. Por fin. Bueno, en distintas entrevistas que has entregado medios de comunicación, siempre te refieres a la necesidad de levantar los Moai. Ahora imagino que tienes un catastro, sabes cuántos Moai están en el suelo y cuántos sitios arqueológicos se pueden recuperar, qué les pasó, cómo se dañaron. Es buena pregunta. Durante mucho tiempo había libros como Sebastián Engle y todo, que decían que en mi isla hubo un colapso entre las orejas largas y las orejas cortas. Ellos se pelearon por los recursos y por eso se botaron los Moai para una forma de humillar a la otra familia. Eso es falso. Hoy día nosotros más o menos tenemos profesionales, arqueólogos, expertos, tecnología de punta, en donde hemos ido haciendo investigaciones. También hemos visto las bitácoras de los navegantes de esos tiempos y nos dieron cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en el año 1772 todos los Moai estaban parados. Ya habían llegado a los occidentales 50 años antes. Y el último Moai que cayó cayó en 1872. O sea, 150 años después de haber llegado a los occidentales. Y hay registro en donde dice que lo votaron los españoles, enviados por la Iglesia Católica, porque se encontraba que era una religión pagana en ese tiempo. Entonces, por eso los votaron. Y por eso muchos Moai están en el suelo. Y nosotros creemos que como pueblo una de nuestras misiones es poder volver a levantar la cara de nuestros ancestros. Volver a levantar esos Moai para que cumpla su función de cuidar a su pueblo. En este momento están todos con la cara abajo y es humillante un poco para nosotros y frustrante. Pero ahora que está esta organización y tenemos a los profesionales, queremos levantar los Moai y traer a los que están afuera. Por ejemplo, el de Inglaterra. Que es uno que estamos ahí trabajando bastante, aunque ellos están medio reacios a traer el Moai, porque dicen que allá está mejor cuidado. No se trata de eso, se trata de que representa un ancestro, es parte de nuestra familia. Queremos que vuelva. Y sobre todo ese Moai es el único Moai que está hecho de basalto, el material más firme de la isla. Con ese material se construían el resto de los Moai que están hechos de toma. Y además representa una etapa muy importante en nuestra cultura, que se mueve hacia Majoa, que significa amistad. Después de hartas disputas que hubo en mi pueblo, llegaron un momento en que dijeron, ya, paremos la discusión, porque antes el que gobernaba era el rey, el Ariquimau. El Ariquimau era el que gobernaba en ese tiempo y no necesariamente su hijo era muy inteligente, los que venían, entonces tenía las mismas capacidades. Entonces empezaron a distribuir los recursos en forma no equitativa. Entonces se crearon conflictos y hasta que llegó un momento que llegó un rey, uno de los jefes de clanes y dijo hagamos una competencia del hombre pájaro. Y ahí es cuando se crea la competencia del hombre pájaro, donde tenía que bajar un acantilado de 500 metros, nadar, no sé, dos kilómetros, sacar un huevo, volver y traer el huevo de vuelta sin que se rompa, 500 metros arriba. Y ese administraba la isla por un periodo de tiempo. Tenía dos premios. Y ese Moai representa esa competencia. Representa ese periodo. Y atrás está tallado, arriba, un AO, que representa el poder administrativo que se le entrega al hombre que gana. Y abajo, un mujer pájaro y un hombre pájaro, que representa la fertilidad. La mujer virgen que se le entrega, que es el segundo premio que se le entrega a ese hombre. Bueno, son siete mujeres virgen. Él elige a uno. Porque también en ese tiempo eso significaba sobrevivencia. Eso significaba mantenerse. Entonces todos los clanes querían su parte del... Es muy hábil y de hecho vamos a mostrar un torso de un Moai en 3D. Para que tú por favor nos vayas explicando y nos vayas mostrando más o menos en qué características tenemos que concentrarnos. Vamos a ver entonces la... Anda explicándonos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahí estamos viendo un torso de un Moai que queremos rescatar. Que muchos Moai cuando fueron, los botaron, se rompieron, se partieron por la mitad algunos, otros se cortaron las cabezas. Entonces es un Moai que nosotros queremos rescatar y poder llevar a un lugar que pueda conservarse y preservarse de mejor manera. Ahí nosotros estamos viendo la parte de la tecnología que tenemos hoy día, tecnología de escáner satelital, para poder en vez de excavar como antiguamente se hacía, nosotros escaneamos el lugar y así podemos ver las piedras si tiene vestigio arqueológico y poder ocuparlo para cuidar nuestros Moai. Esas también son las casas de nuestros ancestros. Hemos hecho en la isla muchas cosas. Una de ellas es habilitar más lugares de visitación. Por ejemplo, en esa casa la que está ahí, nosotros antes, cuando estaba la administración anterior, había cinco lugares nomás de visitación en la isla principal. Hoy día lo aumentamos a 25 lugares para que el turista tenga más lugares para conocer y además, como llega mucho turista a la isla, de repente se llena en un sector de turistas. Entonces una forma de poder disminuir un poco la carga para distribuir a los turistas es habilitar más lugares y a medida que los habilitamos, los vamos cuidando también y preservando. Y hay mucho más por ver, yo creo, de lo que estaba habilitado. Sí, yo estoy aprendiendo cada vez más de mi cultura, de los procesos, de cómo se relacionaban. Y entre más uno sabe, más dudas tiene, más cosas quiere aprender. Es muy bonita la historia. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso? Para mí, a un orgullo. Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso de todo lo de mi pueblo, el proceso que llevaron, la forma tradicional que ellos, cómo sobrevivían, cómo ellos se relacionaban, el tema de la energía, el mana, que es una palabra muy importante en mi pueblo, cómo se distribuían las energías. Por ejemplo, hoy día, la forma que hablaba, cuando uno habla, uno transmite energía. Cuando uno dice algo, transmite energía. Y hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque a veces puede transmitir malas energías y la otra persona, esa otra persona se enoja, después llega a la casa y sigue y se vuelve una cadena de malas energías que al final eso nos lleva a malos pensamientos y todo eso. En ese tiempo, imagínense, tan ancestral, ellos ya dominaban esa técnica. Ya tenían conciencia de todo eso. Y era una isla. O sea, imagínense, si alguien crea una mala onda, se repartía en toda la isla. Entonces, se dominaba eso. Y el respeto también era muy clave en esos tiempos. Habían valores y principios muy importantes. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como pueblo tenemos que hacer es mantener esos valores y esos principios. Bueno, dentro de este contexto, estamos en el mes de septiembre, ya cerrando este bloque. Acá en el continente celebramos fiestas patrias. En Rapanui se celebran estas patrias, ¿no? Sí, también se celebran. Ah, ¿también? Sí, vamos para allá. Vamos a ir entonces inmediato. Yo parto el bienes para allá. ¿Qué criadas se realizan durante estos días? Bueno, se hacen ramadas igual que ya. Ah, qué bien. Sí, competencia de caballos. Harta, hartas cosas. Harta cosas, sí. ¿Y con platos típicos, su buena empanada, su anticucho por ahí, o no? Sí. ¿Vas y anjueca o no? Eso no. Rapanui. Sí, no quiero ya, pero... Ahí hay gente del continente, que hay club de guasos, que ellos bailan pues, y ahí hay algunos Rapanui. Ya. No bailan muy bien, pero intentan. Pero va a ser el intento. Va a ser el intento. Oye, queremos brindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo, a nuestro amigo que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias por venir. Sí, yo, gracias por la invitación. Lo vi mucho. Interesantísimo, y nos queda bastante todavía. Usted no sabe la sintonía porque estamos presentando Teney Contigo. Usted no sabe la sintonía porque estamos presentando Teney Contigo.